La Comarca de Tolosaldea Lo que se conoce como la Comarca de Tolosaldea está formada por 28 municipios. Es la comarca más extensa de Guipúzcoa y representa una sexta parte de su población. Tolosaldea está enclavada entre dos de las sierras más importantes que atraviesan Guipúzcoa. Por un lado el macido de Hernio y por otro la sierra de Aralar que ha sido declarada parque natural. En este largo valle, por donde discurren el río Oca y las vías de comunicación más importantes del territorio, está Tolosa, que ejerce una capitalidad que en otros tiempos se extendía a toda Guipúzcoa. Muchas son las señas de identidad de Tolosa, que entre otras cosas fue durante el franquismo la única localidad que consiguió conservar unos carnavales especialmente populares que atraen a multitudes. El casco antiguo de Tolosa conserva numerosos testimonios de su papel histórico, como las iglesias de Santa María, San Francisco o Santa Clara, de los siglos XVI y XVII, la Casa Consistorial Barroca o los Palacios de Idiáquez y a todo. En la Plaza Euskal Herría y en diversas calles de Tolosa, se pueden admirar desde 1998 diferentes pinturas y esculturas de Oteiza, Ugarte, Chillida y Néstor Basterrechea. En la gastronomía de la comarca no podemos olvidar sus afamadas alubias, los chuletones y, por supuesto, los dulces típicos de Tolosa, sede del único museo de confitería del mundo. Probarlos dejará al visitante un sabor aún más dulce de Tolosaldea.